En Twitter, para la gente que no ha visto En Twitter se ha armado una discusión igual importante Chiquillo Se ha armado una discusión Importante Sobre si los videojuegos Ya Son o no una pérdida de tiempo Quiero saber su opinión en el chat Pero antes que nada, vamos a leer el tweet Del amigo acá, lo vamos a traducir ¿Cómo se hace para traducir aquí? Tiene que haber alguna opción ¿Cómo lo hago para traducir? ¿No habrá transmitir? ¿Para traducir de manera automática? A pesar de que yo no puedo entender lo que hice acá Pero tiene que haber alguna forma de traducirlo ¿No hay alguna forma de traducirlo? Bueno, mira Traductor nomás Sí, pero hay una forma siempre para traducirlo Hay una forma para traducirlo directo Bueno, pero en fin, vamos a leerlo Lo voy a leer yo Y ahí ustedes me siguen Tengo depo entonces Dice Como adulto ¿Sí? He jugado videojuegos por largos periodos de mi tiempo No, no Como adulto Jugar videojuegos por largos periodos de tiempo Es una forma de depresión Si no me creen Pregúntense a sí mismo Piensen Acerca de los 100 mejores momentos de su vida ¿Alguno de esos momentos incluye los videojuegos? Probablemente no Y esto viene desde un jugador de videojuegos de toda la vida ¿Ya? Entonces, básicamente lo que dice el amigo Compara jugar videojuegos como una forma de depresión ¿Es psicólogo este amigo? No, supongo que no Espero que, espero que no ¿Ya? Porque no tiene idea lo que es una depresión De verdad no tiene idea lo que es una depresión Muchachos De hecho, vamos a hablar de ese tema Es que ni siquiera Porque la depresión es otra cosa Ya A mí sí, buen fome Ya Y dice que si tú dentro de tus 100 Que la mayoría Probablemente la mayoría No tiene momentos felices con los videojuegos Dentro de sus 100 momentos más felices Y que eso le pasa a muchos gamers ¿Sí? Después lo trata de arreglar ¿Sí? Dice que esto no aplica A Los e-gamer O a la gente que ha formado carrera con los juegos O sea, no aplicaría En mi caso A lo que estoy tratando de hacer yo A mí ¿Cierto? Sino a quienes Eh Ni siquiera O sea, ni siquiera a aquellos que juegan un par de horas A la semana ¿Sí? Sino que aquellos que consistentemente Le dedican gran parte de su tiempo Doble digits Doble dígitos De su vida a los juegos No sé qué opinan muchachos A ver, estoy leyendo en el chat Se cansó de los videojuegos simplemente O sea, no se entretiene Es más hueón Que el trote de la vaca Es más hueón que el trote de la vaca Dice A mí sí hueón fome Dice Depende de qué hueá esté jugando Con Chetumar estoy hasta los 7 Igual me acuerdo de mis tiempos En Final Fantasy 7 200 horas En puro moco Jugaba single player No sé qué opinan chiquillos ¿Qué opinan del muchacho? ¿Creen que está bien? ¿Creen que está mal? Voy a dar mi opinión muchachos Pero quiero escuchar un poquito más Más elaborado No solamente hueón fome Hola, recién llego Por ejemplo Aquí el amigo dice que En mi caso no aplica ¿Cierto? En mi caso no aplicaría Porque él dice que la gente Que intenta convertir Su pasión en los videojuegos ¿Cierto? En una carrera No aplica Entonces yo estaría afuera Pero si yo pues con mi vida Yo tengo más de 100 Más de 1 o 2 Tengo decenas de momentos felices Dentro de mis 100 Que tienen que ver con los juegos ¿Cachai? Dice acá el crendo Hueón, desde los tarreros de media A los torneos en el colegio de LOL Los presenciales que he ido ahora A los torneos de Street Fighter Y Rocket League de mi Duox Son momentos que recuerdo Me sacan una sonrisa Porque siempre fueron bacanes Chiquillos, vamos a echar Mentolatum Ya, para que le hagan el meme de nuevo En Mentolatum real, chiquillos Porque estoy un poquito ahogado Son placer culpable, dice Final Fantasy hizo que me acordara Escena icónica ¿Sí? Inuyasha Inuyasha 3 Demon siempre Me hacía sentir pulento Aprende el matchup E intenta de nuevo I guess Es que no Está hablando de que De su vida Los momentos Los 100 momentos más felices No tienen que ver con juegos Vaselina no Mentolatum, chiquillos Mentolatum, hombre No sabes lo que es Mentolatum Vamos a respirar Porque estoy un poquito ahogado Ah, no sé Dicen De sus 100 momentos más felices Vaselina, dicen los chiquillos El otro Mentolatum El Mentolatum tétrico Estoy weando manchito culpable Ya mira Yo lo pongo En mi caso En mi ejemplo Yo tengo más de Más de Diría que más de 10 momentos felices Con los juegos de lucha Sobre todo Me pongo a pensar Por ejemplo Uno de mis momentos más felices En los juegos de lucha Fue haber ganado Fue haber ganado Pasaje al Evo Muchachos Que fue cuando le gané A tío Kles Yo cuando le gané A tío Kles En el 2014 La final de De No me acuerdo Como se llama el torneo Pero que da un pasaje al Evo A Las Vegas Ya Que en ese entonces No era común Que una persona fuera al extranjero Es uno de los momentos más felices De mi vida Haberle ganado al Kles Haberle ganado Haber logrado eso De poder viajar Pero si uno lo piensa En mi caso No aplicaría Porque yo soy como una persona Que dedicó su vida Un poco A los videojuegos A hacer una carrera Él habla de la gente Que juega constantemente Pero que no lo vuelve una carrera No lo vuelve No lo vuelve algo más Dice ¿Qué dice acá Crendo? Implicar el aire Como este weón Este weón Que tener En tus 100 momentos más felices En tu vida En los videojuegos Es malo Es simplemente ser terrible No al revés Dice Crendo Él dice Probablemente Dentro de tus 100 Mejores momentos de tu vida No hay ninguno relacionado Con videojuegos ¿Cachai? Entonces Si dentro de tus 100 No hay ninguno relacionado Con los videojuegos ¿Por qué estés jugando? ¿Cachai? Y yo le digo lo mismo O sea Si tú Dice Más tarde Lo dice en el tweet Implica que es patética Debería ¿Dónde dice eso chiquillo? ¿Más abajo? A ver Wow 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 O sea weón Hermano Acá lo dice A todos ellos Que comentaron Que Muchos de sus mejores momentos Tenían relación Con el gaming De verdad Estás dejando pasar Tu vida Como deberías Deberías cambiar Ay 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 Bueno no sé No sé viejo No sé Porque al final Es que aquí hay varias cosas chiquillo Ahí mirá Hagamos Hay varias cosas Primero que nada Culeado enorme Si A ver dice Leamos lo que dice amigo Octavo Aaron Yo trabajo en la minería Soy operador de maquinaria Que a pesar de siempre he tomado como una ayuda a la sensibilidad a los controles Tanto como la máquina a la diversión del hobby Es un hobby muchachos Para muchos es un hobby Para algunos de nosotros es como una especie de hobby tirado a trabajo carrera Pero no es para la mayoría Si Pregunta Manchito A partir de que año en Chile Entró en los top 8 En el Evo De distintos juegos El primer año que hubo un top 8 En Chile Fue en Street Fighter Cross Tekken Con Alpha Sicario Alpha Sicario Y Evil Krab Muchachos Estuvieron en el primer top 8 En un juego de pelea En Evo En el Cross Tekken 2013 creo que No sé si es 2012 Creo que es 2012 2013 creo que Para mi que se lo cagaron Con un ProPlayer que no duerme Si No entiendo el punto del tweet Igual uno lee Ve películas O juega por gusto No siempre voy a leer un libro Esperando a que me cambie la vida Eso también es verdad Ya A lo mejor le pasó algo ayer Loquito por jugar Dejó de lado otras cosas Acá yo creo que el problema El punto El punto es el siguiente Ya Primero que nada Asumiendo De que él dice esto Si De tu vida No hay ninguno De los 100 mejores momentos Cachai O sea De los 100 mejores momentos De tu vida No hay ninguno Que tenga que ver Con videojuegos Cierto Yo creo que Si te pasa eso O sea De tus 100 mejores momentos De tu vida De los 100 mejores momentos De tu vida No hay ninguno Que tenga que ver Con los videojuegos Si sigues jugando Por favor amigo Deja de jugar Yo te lo digo yo Si de los 100 mejores momentos De tu vida Porque son los 100 chiquillo Ojo son 100 No son los 10 mejores momentos De tu vida Son los 100 De los 100 no hay ninguno Que tenga que ver Con videojuegos Entonces ¿Por qué estáis jugando? Primero que nada Y estáis jugando tanto Porque él dice Doble Doble dígitos Cierto En un tweet más abajo Doble dígitos ¿Cachai? Entonces Primero que nada Eso Segundo ¿Quién eres tú? Para tratar Para decirle a los demás Cómo tienen que vivir Su vida Cómo tienen que vivir Tu vida ¿Cachai? Si alguna persona Dentro de sus mejores momentos De su vida Tiene algo relacionado Con los juegos ¿Quién eres tú? Para decirle Que esa experiencia Es una experiencia Que no vale la pena O que está dejando De pasar la vida ¿Cachai? ¿Sí? No panchito mal Dice A ver Voy a esperar Lo que me diga Guerrero ¿Qué dice Catrulu? Yo creo que el culiao Debe ser algún tipo De arrepentimiento Onde a todos Dice Ernesto Menos yo por estar jugando Play Es alguien conocido Quizás se arrepiente De no haber salido Tanto O de no haber hecho Al otro juego En el tiempo Que jugaba videojuego ¿Quién sos vos? Para decirme a mí No porque yo no entro Porque yo no entro Guerrero ¿Cachai? Porque yo según él No entro Porque yo convertí Los videojuegos Como en una carrera Abajo lo dice Entonces aquí no entra La gente que es Y algo ¿Cachai? Y gamers ¿Cachai? Ahí O personas que Convirtieron esto En una carrera ¿Cachai? Si no que habla De las personas Que juegan Sin que esto sea Una carrera ¿Cachai? Si Por ejemplo Por ejemplo No entraría Ni los generadores De contenido Ni los progamer Ni No sé Ni ningún tipo de gente La gente Por ejemplo En la industria De los juegos Tampoco ¿Cachai? La gente que hace Los juegos Hace el marketing Nada de eso Es la trifulca De hoy No, no trifulca Es un tema Conversación Nomás Lo otro Soy padre Cinco hijos Tres hombres Y dos mujeres Y con todos Pasamos momentos felices Si Bueno Yo recuerdo mis tiempos La play 1 Play 2 Con más cariño Que la chucha Su punto Es subjetivo Panchito No Deja de ser subjetivo Cuando tú Lo encontrás Aquí una norma Para el resto Ahora estoy Hecho pico Por Pero Nada que ver Dice No entiendo No entiendo Lo que me hizo Trulú Ah ya Que si En tus tiempos Disfrutabais Caleta los juegos De play 1 Play 2 Play 3 Y ahora Pero estáis Estáis hecho mierda Si usted que entrés Con los primos Dice Es como el que le gusta Ir al estadio Todos los fines de semana A ver Yo creo que acá Hay que aclarar varias cosas Primero que nada Muchachos Los videojuegos Verdad Yo de verdad Creo Chiquillos Y esto Les va a sorprender un montón Que los videos Se pueden convertir Si tú no los manejas Bien como cualquier cosa Se pueden convertir Convertir en una pérdida de tiempo Si hay que dejarlo bien Claro eso Si tú No sabes Administrar Ver tu tiempo Tus objetivos Y tus metas Los videos Se te pueden convertir En una pérdida de tiempo Eso es verdad Ya Eso es verdad Y eso puede pasar Con los videojuegos Con ir al gimnasio Con No sé Con ver películas ¿Cierto? Hasta con leer libros Con lo que sea Lo que sea Que tú hagas Que tú lo hagas En desmedida Sin un objetivo De unas metas claras Que te ayude a tu vida Se puede convertir En una pérdida de tiempo Y se puede convertir Incluso en una adicción ¿Si? Si por ejemplo Podís volverte Hay gente que se vuelve adicta Por ejemplo A la pornografía Hay gente que se vuelve adicta Por ejemplo Hasta el gimnasio Hay adictos Los videojuegos También se pueden convertir En eso ¿Si? Entonces Primero que nada Eso Ya Segundo Si tú cumples Con las cosas de tu vida ¿Cierto? Si tú cumples Con las cosas de tu vida Dentro de tu tiempo No tienen De nada de malo Que tú le dediques Tiempo a jugar Si tú lo disfrutas ¿Ya? No tiene nada de malo Siento más de algo emocional Claro Como dice Mokanob Si tú le dedicas Mucho tiempo a los juegos A veces A veces refleja Algo más atrás Y se puede convertir En una adicción Pero si tú cumples Con tu vida No dejas de interactuar Con la gente Muchachos Soy adicto al ñonju Me dice el El Facundo F El mansa F eso Si tú Cumples con la Obligación de tu vida No eres una persona Antisocial Trabaja O generas tu ingreso ¿Cachai? No dañas a los demás Tú tienes todo el derecho En tu tiempo libre De Hacer Gastarlo En lo que a ti se te plazca Siempre y cuando Sea algo placentero Para ti En general Que no te genere un daño ¿Si? Adicto al mentorato Me dicen los cabros Todo en exceso Es malo Todo en exceso Es malo Entonces No veo el problema Por ahí O sea que Yo creo que tiene Yo creo que el drama Está en que Él no puso Nunca Nada Acá Nunca puso Voy a poner arriba ¿Dónde está? Aquí arriba Nunca puso el tema De que hubiera un daño En la vida de la persona Tiene que haber un daño En la vida de la persona Para que sea algo negativo Si no hay daño No es algo negativo Te lo digo yo como psicólogo Uno de los criterios Para designar que algo es negativo O patológico Es ese De que le genere un daño A la persona Mientras siga siendo tiempo libre No creo que sea un problema O Si a ti te gusta tanto eso Pero tú quieres hacerlo más Sin dañar tu vida Tienes que convertirlo En una carrera o profesión Que es lo que hace la gente Que trata de hacer stream O la gente que trata De hacer pro gamer ¿Cierto? Ellos ¿Cierto? Tratan de convertir Los juegos en una pasión O sea Susupación En un trabajo Y por lo tanto Lo convierten en carrera Ahí también cambia el enfoque Porque hay Objetivos y metas Que cumplir Igual que por ejemplo La persona que quiere dedicarse A la medicina O que quiere ser abogado Quiere ser psicólogo Etcétera Etcétera Ahí tampoco abre un prono ¿Si? Ahora Lo que si concuerdo Con el amigo Esto Si dentro De tus 100 Momentos Más felices De tu vida No hay un momento Donde hayas sido Videojuegos En general Entonces no sigáis Jugando videojuegos ¿Cachai? Porque quiere decir Que estáis Que no te generan El placer suficiente O no son Lo suficientemente Interesantes Para estar dentro De las 100 mejores Cosas de tu vida Estás muy por debajo Y estás gastando Un montón de tiempo Eso si concuerdo Concuerdo con él ¿Si? Pero asociarlo A algún tipo De depresión No No Por ejemplo No sé Pues a ver Hay un montón De gente que ve series No lo va a asociar Con algún tipo De depresión Es que la depresión Es otra cosa Muchachos Está muy perdido La miedo acá La depresión Uno de los síntomas Muchachos De la depresión No es que te pongáis A jugar Hay Mario Varia gente meme Que dice No es que yo No es gente meme Sino medios meme Que muestra la depresión Como que la depresión Fuera No tener ganas De ir a trabajar Bueno ¿Cachai? O sea Él tiene depresión Porque se levantó Y se puso a comer Y se echó Y puso a ver series Y después No sé Se fue a tomar Y después Fue con los amigos Y no quiere ir a trabajar No, no, no La depresión Sobre todo En los casos Que son depresiones mayores Y no distimia Son graves chiquillos Son tan graves Que la persona No quiere ni comer A veces Ya O sea No quiere nada Ni siquiera Ni siquiera levantarse Es una persona Que te echa en la cama No se va a poner A jugar un videojuego Ni siquiera el videojuego Le interesa Chiquillo Los casos Los casos de represión Mayor Son así Ni para despertar O sea Ni al baño Hay casos de gente Que se hace Se hace en la cama Chiquillo Hay gente que se hace En la cama Así de grave Porque no puede ir al baño Porque no Se hace encima Sí La depresión Es una enfermedad mental Ya Así que jugar videojuego Claro Hay casos De trastornos del ánimo Chiquillos Se los digo yo Donde Donde Se llama distimia Que es un estado De emoción depresiva Que es más tolerable Y quizás puede dar Algunos indicios De conductas así Pero si tú hablas De depresión Es depresión Cachai No distimia Ya Y la depresión Es cosa seria Cachai No te da ganas De hacer nada Lo que se llama Anedonia Anedonia Cierto Es Nada Ni deseo Ni siquiera comer A veces Cachai Entonces no te vas a poner A jugar O ver una serie Ya Los otros son Cambios de estado Del ánimo Que a veces son normales En la vida A veces uno anda Con más ánimo Otra vez anda Con menos ánimo Ya Sin embargo No deja ser relevante El punto de él De que se puede Convertir en una adicción Se puede eventualmente Convertir en una adicción Esto de los juegos Y tiene que ver Ese es el criterio El criterio siempre es Si la conducta Daña La vida de la persona De manera social Su círculo cercano Cierto Por ejemplo A las relaciones O económico O etc Si la conducta Hace eso Es una conducta Que es perniciosa Si la conducta No hace eso No es perniciosa Si Así que Ese es el ojo Que uno siempre Tiene que tener Con esto Es verdad Me pasó Ni hablé como Don Messi Pasaba encerrado En la pieza Llorando Y mirando el techo Ese es una Eso es un síntoma De depresión Si No van No van a comer O comen Para encubrir Pero De mala manera Ni siquiera disfrutan Disfrutan Nada Las actividades Que antes Encontraban Interesantes O entretenidas No se disfrutan No se disfrutan Si Esa es la tremenda diferencia Que estamos viendo Estamos reaccionando Un tweet De un amigo Que Compara A jugar videojuegos Con la depresión Y piensa que son Pérdida de tiempo Yo pienso que el señor DJ Velad Necesita pajearse más Porque Es más Que eso Porque la depresión Es dura Dice Corcheo Es un caso De ejemplo Más dura Que su tulita Tal vez el tweet Insinúa que en ciertos casos Como nadie escape Ahora Si uno piensa En los 100 mejores momentos Yo tengo varios Yo no aplico Subo en el No aplico Pero les voy a decir varios Mira El primero De los mejores momentos De mi vida Que tienen que ver Con los juegos Es Haberle ganado Al Kles La final Para ir al Evo Cierto Otro de los mejores momentos Con Tatarian Cuando tuve la final Con Tatarian En el Evo 2018 También Si Haber ido a la casa De Justin Wong También está dentro De los mejores 100 Quizás no estén Yo de hecho No estaría dentro De los primeros 10 Pero están dentro De los primeros 100 ¿Cachai? Si Entonces No sé Haber jugado el Journey A mi ese juego Me gustó mucho Journey Cierto El Journey Haber jugado el Journey Muy buen juego A mi me gustó mucho Yo lo pasé muy bien Con ese juego Yo creo que está Dentro de los 100 Está dentro de los 100 Mejores momentos De mi vida ¿Cachai? ¿Fuiste al Water De Justin Wong? No, no fui Verdad ahora Nunca fui al Water Estuve en la casa Si De las El de las Dentro de los peores Pero si Claro Pero si existe La adicción La adicción existe Pero el criterio es ese Letus Si Le fue a mear La cama Dice Cuando me terminé El Dark Souls A nivel 1 Casi lloro felicidad Pegarte cabezazo En el DM Panchito Me hizo Visimos ya el trailer Tekken 8 No me pegué El cagón Se me fue De él lo he hecho De él lo he hecho Ya se perdió La oportunidad De él le he dicho Justin ¿Dónde está el baño? Y haberme Haber dicho Haber escrito Me acaba de pegar Un cagón En la casa de Justin Fue 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 el Korean Barbecue Si Pues mucho más grave La depresión Es una cosa Mira La depresión Y la adicción Son cosas diferentes Son cosas distintas ¿Cachai? El amigo Está mezclando Desde la ignorancia Yo creo que Este amigo Está mezclando Desde la ignorancia Ese es el problema Que él tiene Y otra cosa Que él no se da cuenta Que él por ejemplo Dice acá abajo Acá dice algo Para todos los que han comentado Que alguno de los momentos Más grandes De su vida Fue jugando Realmente Estás dejando Pasar tu vida ¿Cachai? Esto Encuentro que Es una falta de respeto Es una falta de respeto Porque tú no sabes Cómo es la vida De las otras personas Y recuerden muchachos Que ya La experiencia gamer Dejó de ser La experiencia gamer Dejó de ser Aislada Ahora uno Cuando juega Comparte con gente Tú compartes con otras personas Cuando juegas No estás de manera Aislada Solo ¿Sí? Buena manchito Acabo de llegar del gym Y me toqué con el Tekken 8 O hay sal Sí, ya lo vimos Lugo Ya vimos el Tekken 8 Jugar Pocket Fighter Y dar giro Metallica Después del colegio Los mejores recuerdos En mi vida No puede ponerse Los zapatos En todo caso Si juntas a tres psicólogos Hablar de depres Los tres dicen Cosas diferentes No es verdad Trolulú Mentira Eso es lo que usted Está diciendo Mentira Los psicólogos Casi todos están de acuerdo Con las partes grandes De la depresión O sea Todos sabemos Que es Que hay un ánimo Depresivo detrás Que necesariamente Se tiene que afectar En la calidad de vida De la persona Que existe La anedonia Cierto Que es La falta de deseo De hacer acciones Que antes consideraba Agradables Ahora no las disfruta Ya Varía en otros aspectos Generalmente aspectos teóricos Pero en la mayoría Los psicólogos Están de acuerdo Respecto a la depresión Muchachos ¿Sí? En la mayoría En el grueso ¿Cachai? En el grueso Como el cuadro clínico De la depresión Están todos de acuerdo Ahora las teorías Dependiendo de Si eres psicoanalista Cognitivo-conductual Cognitivo No sé A ver Humanista Ahí cambia Pero En el cuadro Todos están de acuerdo Por algo tienen El DCM5 Creo ahora Van en el DCM5 Porque yo no soy psicólogo clínico Ya Pero es como que están Mira Para que tengan una idea True Blue No están de acuerdo Sobre el cuadrito Pequeño de la llanta ¿Cachai? Pero sobre el resto Del auto Están todos de acuerdo Y bueno Y dependiendo del caso De depresión Si hay gente que Tiene depresiones Tiende a Por ejemplo Comer más Y engordar Hay otros casos Donde bajan de peso Generalmente Las peleas True Blue De los psicólogos Tienen que ver Con el Con la ¿Cómo se llama La frase? La palabra La etiología El origen De la enfermedad O del cuadro ¿Cachai? Por ahí viene la pelea ¿Cómo se generó El cuadro O cómo funciona El cuadro Por debajo? No en los síntomas En los síntomas En general Están todos Más o menos de acuerdo Porque es el cuadro Clínico que se ve ¿Cachai? Entonces ahí está Súper equivocado True Blue Si piensan que hay Que alguien te va a decir Que la depresión No sé Porque en la depresión El loco llega contento O en la depresión Hay delirio Por ejemplo Puede haber delirio Pero en casos muy extremos Que mezclado con otras cosas Más psicóticas Pero no estamos hablando De ese tema Chiqui Yo estoy estudiando Sí Por lo que dice Letuz Dice Hay diferencia en las teorías Pero en el DSM Se logró un acuerdo Sobre los aspectos General La psicopatología Generalmente es común Por algo son cuadros Pues muchachos Desde el psicoanálisis ¿Cachai? Y el psicoanálisis Tiene su teoría Que yo no la respeto mucho Y tienen los cognitivos Conductuales Otra teoría ¿Cierto? A la cual yo más Escribo más ¿Sí oye? Pero bueno En fin En fin Así que Truluru No piensa usted Que la psicología Es al lote Hombre Piensa que los psicólogos Dicen cualquier wea Y todos Y todos tienen su teoría Diferente No es así Truluru No es así Truluru ¿Sí? Para atender a los pacientes Pero es que Sí po Las metodologías Mira Truluru Ah ya Me voy a ir Para otro lado Pero ¿Qué chucha es ese tweet? Me voy a ir Para otro lado Pero si Truluru Te digo lo siguiente Mira Cada Cada teoría Entonces mi profe No, no es que Venga Cada teoría Tiene formas de entender La patología Diferente Y métodos Para tratarla De manera diferente ¿Me entiendes? Tanto la teoría Tienen Tienen tres aspectos Ya Mira Me voy a meter En una wea Súper Súper Pelada de cable Pero uno podría definir Podría definir Tres aspectos Que son Ontológico Ya Ontológico Se refiere A cómo se construye La realidad Cómo la realidad Y el mundo es construido Ya Cómo es construido Que es el aspecto Ontológico De la realidad Después El aspecto Epistemológico Cál es la teoría Que explique el fenómeno Y el metodológico Que sería El metodológico Sería cuál es el método Que te ocupas Para sanar a la persona De la enfermedad ¿Cachai? Y eso varía Dependiendo de las teorías Sin embargo El cuadro en sí Todos estamos de acuerdo ¿Cuál es? O cuál es más o menos ¿Cachai? Lo que cambia Son las teorías Y las teorías La forma de abordarlo ¿Cachai? La forma de abordarlo Y Y cómo Cómo ven la realidad Ya Pero eso Generalmente Trulú Te lo digo Eso en experiencia clínica Es paja molía ¿Por qué paja molía? Porque más o menos Todos los guáneres Son lo mismo Todas las líneas Llegan a guáneres Muy parecidas Bueno al final Los métodos cambian Pero Créeme que hay Mucho guánero Ecléctico también Mucha gente Que es ecléctica Al tratamiento De distintas patologías O sea que Si ven que por ejemplo Hay una terapia Cognitivo-conductual Que es súper buena Para la depresión Empiezan a usar eso ¿Cachai? Por muy psicoanalistas Que sean ¿Cachai? Ese es el tema Pero no me quiero No me quiero ir para allá No me quiero ir para allá Porque es un tema Súper largo Y no viene el caso No viene el caso Dice Regal ladies Pero videojuegos No se puede negar Que los videojuegos Son muchas veces Vías de escape Y eso se vincula Con el tweet Sí Sí Muchas veces Hay gente que Igual que las drogas Que las drogas mal usadas ¿Cierto? Que de repente La comida Quema La serie a veces ¿Cierto? A veces son rutas de escape Para negar la realidad Y ahí Generalmente uno puede caer En estas conductas Más que depresión Estas conductas Más adictivas ¿Sí? Del refugio En los videojuegos Puedo pagar metafis Por las clasicologías Dice Trulu En el huevo Puro depresivo Me dicen los muchachos Ya Pero ese es el tema Yo creo que Se está pasando de Barça Al amigo A ver Veamos el perfil Al amigo Yo quiero Aplicar mi seco A ver ¿Quién es este pedazo de ave? Sigo de Black TV ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es culiao? ¿Quién es este loco? Es un pedazo de ave más No más Mcfly gringo A mí por ejemplo Los fighting games Me ayudaron un montón Con la depresión Al menos a distraerme No, no, no Los videojuegos No, generan la depresión ¿Cierto? El problema Tiene que estar Los videojuegos Son la ruta de escape No más Hay gente que los ocupa Como excusa ¿Sí? Hay gente que los ocupa Como excusa Estimados Regal Ladies ¿Sí? Ocuparía el videojuego Como excusa Pero no son el problema Pues muchachos No serían ellos El problema Sino que La La situación detrás Que provocó Que se ocupe como excusa Es el problema Eso es lo que uno Debería abordar Por ejemplo Mirá Les voy a dar otro ejemplo Les voy a dar otro ejemplo Que pasó Ya no pasa tanto Pero pasó un tiempo O no sé si pasa tanto Chiquillos Tendría que verlo Pero me acuerdo Que pasó mucho En mi generación De los De los 80 90 Porque yo soy del 80 Más o menos Yo soy de los 80 Que pasó Pasó mucho En ese entonces Que era el tema De Los papás O las madres solteras Generación de los 50 Bicel Ya Los papás O las madres solteras Que trabajaban Todo el día Sacaban la mugre Para los niños Y los niños Se quedaban solos En la casa Sin cuidado De los padres Si Y producto de eso Se dedicaban a jugar Entonces Se dedicaban a jugar Y jugaban Y jugaban Y jugaban Y jugaban Cierto Porque no había una figura De autoridad En la casa Cierto Porque tenía que ir a trabajar En consecuencia Se generaba Por ejemplo No sé Cabros que eran Más Más retraídos Y se escondían En los juegos ¿No? Pasamos Pero padres Que dejaban a su hijo Con el celu Claro Dejen de hinchar Sería el problema Los videojuegos De Cabal Guy Sería el problema Los juegos Ahí chiquillos O sería el problema El hecho de que Los padres No puedan estar Con su hijo Yo creo que ese es el tema No son los juegos El problema Los juegos La consecuencia De las horas jugadas Y la forma Del escape En los juegos Es simplemente El síntoma De una guada detrás Que está ¿Cachai? Amarrándose A los videojuegos Sí Sean los videos Claro Sean los videojuegos Cualquier forma O cualquier otra actividad Eso es lo que me dice Mi amigo Psiquiatra Hay varios videos En YouTube De dar sol Y depresión Donde la permisa De la gente A la que el juego Ayudó En momentos duros De su vida Sí A mí Los videojuegos De pelea También me ayudaron Bastante La verdad Sí Los videojuegos Son una herramienta Muchachos Yo siempre he pensado Que no son Buenos a priori Ni malos a priori Pueden ser una herramienta Muy buena Chicos Recuerden En el periodo Pandemia Los videojuegos Ayudaron un montón A la gente Chicos Imagínate estar encerrado Sin poder salir En tu casa ¿Cachai? Y Si fuera Si no fuera Por los videojuegos Varios se hubieran pegado Un tiro Chicos Yo creo que hay varios Que no hubieran aguantado Sin poder hacer Ese tipo de actividades Yo doy el ejemplo En mi caso El Discord Me ayudó un montón Chicos El streaming Y el Discord De poder interactuar Con una persona Aunque sea Poder hablar con esa persona Por Discord Y Hacer stream Créanme Que a mí me salvó Mucho De hecho También por eso Sigo haciéndolo Sigo haciéndolo Todo el día de hoy ¿Sí? Entonces Los videojuegos Son una herramienta Puede ser buena Puede ser mala Y El problema No son los videojuegos Sino Es el problema Que está detrás Que revela el videojuego El síntoma ¿Sí? ¿Qué dice acá? Yo juro Pero los videojuegos Contribuyen a no salir Del ciclo No son el problema No son el problema Pero tampoco Eh Ayudan Ni Ni dañan Porque si no fuera El videojuego Sería otra cosa Amigo Ese es el tema Si no fuera Por ejemplo Ya Supongamos al niño Que no está solo En la casa Que no están los padres ¿Cierto? Que Que los padres Salen a trabajar Y el niño Se queda solo Si no fuera El videojuego Ya No hay videojuego Pero quizá En la calle Al final ¿Cachai? ¿O no? Puede que el cabro Termine por ejemplo En la calle Si es que no hay videojuego ¿Cachai? O Otra cosa O viendo tele ¿Cachai? O leyendo cómic ¿Cachai? Pero al final Igual está el problema ¿Cachai? El videojuego Es solamente la forma Como se expresa Ese problema Dice acá John Hu Tengo un compañero De trabajo Con depresión Y hay días en la vida Que para él es difícil Es un reto Respirar Despertar Y salir adelante Si él se refugia En los videojuegos Sin contacto Con otras personas Sin vínculo social Entre otros Va a ser de su presión En peores De hecho Lo estamos incentivando A hacer desde la casa Si Pero el problema No es el videojuego El problema Es la depresión Que él tiene ¿Me entiendes? Insisto El problema Es la depresión No es videojuego Entonces la depresión Se tiene que tratar Con un psicólogo Psiquiatra A veces con medicamentos Se tiene que dar Medicamentos Si Ese es el tema El ser humano Es social Si pero Aquí hay un tema Muchachos Porque Regal Lady Dice El ser humano Social Ahí está Insinuando De que los videojuegos No son sociales Y los videojuegos Actualmente Son sociales Son sociales Son sociales Los videojuegos Son sociales Haces que la depresión No pase Depende de la persona Eso Regal Lady Si Si Porque los videojuegos Tu por ejemplo Mira Te doy un ejemplo Si tu vas A DM A jugar Estás saliendo De tu casa Si te vas A juntar con amigos A jugar videojuegos También estás saliendo Estás socializando En relación a los juegos Lo que está detrás De ese discurso Estás asumiendo De que los videojuegos Es que por eso Tú estás diciendo Mira No es el problema El videojuego El problema Mira Te lo voy a leer texto A lo que me dijiste No es el problema El problema Es que los videojuegos Hacen que la depresión No pase ¿Por qué? Porque no estás socializando Y yo lo que te digo Es que puedes socializar A través de los videojuegos ¿O no? Chiquillo Yo veo nombre en el chat Algunos los conozco Otros no ¿Cuánta Cuánta 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 gente Ustedes han conocido Producto de los videojuegos No lo ayuda Ya Pero Salir A otra casa A jugar con gente A hablar A conversar A ir a un torneo A ir a un evento Es socializar Pues amigo Amigo regal O amiga regal No sé que 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 corresponde acá Es socializar Es socializar ¿O no chiquillo? Si yo voy Por ejemplo Ya Yo voy a un torneo Y hablo con el Crendo Con Trunlu Con el Alejandro ¿Cierto? Y me río Y me cago la risa Y después Yo conozco al Panchito Si después nos vamos A A A A A A un pub ¿Cachai? A seguir hablando Eso es socializar también Dice John Who Los videojuegos Los videojuegos No siempre son alternativas Y tú sabes que El ser humano Necesita contacto social Comprobado científicamente Ya Pero cuando tú Vaya a un torneo Regal ladies Cuando tú Vaya a un torneo Regal ladies O vaya a un evento Por los videojuegos ¿Tú estás Teniendo contacto Con otras personas Pues muchachos O no O no Tengo un grupo Donde apega Donde el motivo Para vernos jugar Smash Por eso te digo Estimado Los videojuegos Son una herramienta La herramienta Aún la puede usar Para empeorar ¿Cierto? La herramienta La puede usar Para mejorar Los videojuegos No ayudan Ni empeoran Depende como se use Así como tal cual Nosotros podemos usar Un computador Para aprender Biología Física Aprender Aprender Por ejemplo Alguna profesión O algo Como lo podéis Buscar Lo podéis usar El computador Para hacer Un atentado O una bomba O sea Es una herramienta La tecnología Es una herramienta El videojuego Te puede servir Para salir Para ayudarte A salir Del problema O empeorarlo No necesariamente Puedes ir al torneo Y no socializar Mira Puedes ir a un parque Y no socializar Puedes ir a cualquier lugar Y no socializar El uso El uso De videojuego En un cuadro De depresivo Clínico No ayuda A ver Veamos Si eso es verdad Porque el amigo Lo dice así Textual Como si fuera Realidad Y veamos Lo que nos dice Voy a latirlo Acá Veamos lo que nos dice La ciencia Muchachos Siempre que digan Esas afirmaciones Usted tiene una página Que uno pone aquí Google Scholar ¿Cierto? Y pone acá Video games Depression Ya Comercio Efecto Casual Y Un ansiante De precio Straight low ¿Cachai? Aquí un review Y revisay Bueno No lo voy a latear Muchachos Pero uno Debería revisar Esto Terapia en Fortnite No sé yo Hay gente Que hace Estimulación Cognitiva Con videojuegos Regal Ladies En el parque Adquiere vitamina D Está sobreestimando Está sobreestimando El poder del país Habría que leer Chiquillo Habría que leer Yo no No lo voy a hacer ahora Mejor no lo voy a hacer Ahora porque Es muy largo Pero todas esas afirmaciones Uno las tiene que buscar Son afirmaciones Que usted está haciendo A priori amigo Es el O amiga No sé Que sexo Género Será Regal Pero está haciendo afirmaciones A priori Y no tiene la base Muchachos Mándeme un paper Que diga que los videojuegos Empeoran una depresión Yo lo quiero ver Yo lo quiero ver Muchachos Yo quiero ver el paper Dice el Fortnite Es como Pero es que sí Posh chiquillo No hay que decir Que los videojuegos Son una maravilla Yo no he dicho Que es una maravilla Yo he dicho Que se puede usar También para mejorar Y para salir De algún asco No salir de una depresión Chiquillo Pero sí Los videojuegos Se pueden usar Para socializar Chiquillo Las depresiones Muchachos Se sale Con tratamiento Y ayuda profesional Dejemos eso en claro Chiquillo Primero que nada La depresión Y una enfermedad mental Se trata Se trata Con Con un profesional De la salud Cierto Psicólogo Y psiquiatra Generalmente Con un equipo Ni siquiera A veces psicólogo Solo Ya Pero Los videojuegos Sí Pueden ayudar Por defender La ciencia espírita Que me mande el paper Que me mande el paper Que diga La psicoterapia Es fundamental Primero que nada Enquejar eso Claro Después de eso Los videojuegos Son una herramienta Yo no estoy diciendo Que sean la última A chupar el mate Estoy diciendo Que pueden servir Como pueden Empeorar Y ser malos Que si una persona Se encierra No socializa No va a trabajar Cierto Está encerrado Todo el día No hace nada Aparte jugar Obviamente Eso es algo malo Porque si la persona Trabaja Cierto Trabaja Sociabiliza Cierto O ocupa los videojuegos Como una forma De cumplir objetivos O metas O conoce gente A través de los videojuegos Los videojuegos Son algo bueno Cachai Son una herramienta Chillo Así como un computador Es una herramienta Un videojuego También es una herramienta Me vas a decir Me vas a decir Que es como Bueno lo mismo Un martillo Chillo Un martillo Un alicate El alicate es malo O el martillo Tu podías agarrar a alguien A martillazo En la cabeza Y ahí decía Oye Podías agarrar A martillazo En la cabeza El martillo Malo Y con el mismo martillo Podías construir Una casa No sé si Con el puro martillo Pero se entiende La analogía Son herramientas No son buenas Y malas A priori Son neutras Si Si Me explico el punto Y para lo otro Muchachos Busquen la información En Google Scholar Los reviews Todo Si ese es mi punto Hacer deporte Hacer deporte El psicólogo Más barato Que hay No es un psicólogo Hacer deporte Es algo bueno Si Christian Dach Si Pero el deporte Hacer deporte No arregla todo Y más encima No es hacer deporte Hacer actividad física Porque el deporte No es bueno Ya Deporte A eso voy Deporte 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 No es necesariamente Bueno Porque el deporte Es otra cosa Muchachos El deporte Es una actividad Competitiva Una actividad Competitiva Cierto Que Es fuerza Fuerza el cuerpo A su máximo desempeño Y a veces Algo malo Entonces Diría actividad física Es mejor El deporte Es como jugar videojuegos Solo sirve para evadir Hacer actividad física Genera los químicos Combaten la depresión Ayuda Ayuda Pero Terapia chiquillo Terapia Son cosas que ayudan Si Hacer actividad física Hacer actividad física Ayuda Si Pero Pero la terapia Es fundamental Si Fundamental Si tu tienes un problema mental Verlo con un especialista Un experto Salir de la casa Ayuda Si Obvio que si Nadie está Nadie está diciendo Que hay que quedarse Encerrado No se de donde salen No se de donde sacan eso Como que yo estoy diciendo Que hay que quedarse Encerrado No Salir de la casa Ayuda un montón Actividad física Más una dieta ordenada No maximizar Algunos síntomas de depresión O la ansiedad A mi no me la habla Ni el gallo Sale de cara La carne Eso si Una actividad física Eso si En la actividad física No entendí El meme El trulú se mandó Algún meme Hay mucha resistencia Aún para ir al psicólogo De la terapia Parece Si una lata La gente cree Que si tu vas al psicólogo Estais loco Si Y no es eso Muchachos De hecho Mira Yo te estoy sincero Chiquillo Yo iría al psicólogo De hecho Yo lo he pensado Muchas veces En ir al psicólogo Y saben por qué No voy Ustedes saben por qué Yo no voy al psicólogo Porque yo iría A pesar de que Yo no tengo Ninguna patología Patología así Clara De 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 manual No tengo Ninguna patología Si Yo iría al psicólogo Pero La plata Yo creo que El principal problema Es la loca La plata Que te echa De ir al psicólogo Porque es caro Si Porque tienes pena No Es por el dinero El sucio El sucio dinero El problema Si no yo iría Si tuviera la plata Para ir a un psicólogo Iría Dos veces a la semana Uno o dos veces a la semana Hablar con Hablar con el psicólogo Una hora Porque eso ayuda Independiente muchachos Uno tenga una patología O no El ir al psicólogo Si Ayuda Chiquillo De verdad que si De verdad que si Pero Dinero El dinero Viejo Comer carne Cuela de depresión Mentira Como todos los días Y estoy más deprimido Que la mierda Quizás la dieta También Ser tu propio psicólogo No, no se puede Es el tema No te podís Bueno Los psicoanalistas Y yo creo que Una de las cosas Que dijeron Que estaban bien Es que Uno no se puede Hacer autoanálisis Ya Y eso estoy Yo Yo que Yo que escribo A otra A otra escuela De psicología Creo que ellos tienen razón No, tú no te puedes Hacer autoanálisis Si No te puedes Hacer autoanálisis Porque tú eres ciego A las partes Que estás complicado A las partes Que tienes que trabajar Entonces generalmente Tienes esa parte más No las ves Por algo De un problema ¿Cachai? Yo soy psicólogo Elaboral social Yo soy psicólogo Yo no sabía Que cuando Uno salía con un título Con mención Por lo menos En mi carrera Salí como psicólogo Yo trabajé En investigación científica En psicología Psicología básica De Tiempo De reacción Y después Trabajé en comprensión De lectura Así que sería Como psicólogo Investigador O científico ¿Si? Está puro jugando Panchito Hace tu consulta Tu propia consulta Y fórrate No, no No me interesa No me interesa True Blue No, no me llama La verdad Encontré el camión De Evo MK11 Y ha ganado Y ha ganado 5-0 No entendí Lo que dice acá Me leí como Un 18 De psicoanálisis De Freud Freud Se dice Y me juré Experto por medio año Se dice Freud Es como autovaluación No, no Se puede hacer autoanálisis Ese es el drama Claro Es que la resistencia Es que Bajo el concepto Del psicoanálisis Existe la Existe la represión Y la represión No te va a dejar Ver las problemáticas Que tú también tienes Es parte de la resistencia Si Entonces Va a ver el síntoma Pero no Te va a costar Ver el problema Por algo está el psicólogo Incluso si te lo dicen También Si Hay todo un tema Ahí chiquillo Por algo se estudia 5 años Psicología Yo tengo La cueva Que es por el GES Tengo psicólogo gratis La tengo Super Super Chata Dice Yo quiero Hacer investigación Psicología Pero acá Es muy orientado A la clínica No, no, no Hay centro De investigación Amigo Donde puedes hacer Investigación En psicología Pero generalmente Te piden un doctorado ¿Ya? Y ese es el problema Yo no quiero hacer Un doctorado Son 5 años más Viejo Y además Los doctorados Es que He buscado Caliente de información Sobre los doctorados En psicología Son Una Una real Tortura A la wea Te hacen Cagar Hay wea Hay weones Que quedan Flaquitos Así Todo estresado Chupado No quiero eso Soy más relajado No quiero más estrés Ya tengo suficiente Con el malo 5 Mi abuelita Me decía Los psicólogos Son como los abogados Lucran con la desgracia De la gente No todos Los clínicos Sí Los clínicos Uno podría decir Que sí Hasta cierto punto Porque trataba Con patología Vos sos cognitivo Conductor Panchito En general Adcribo A los cognitivos Conductor Sí Me hace más sentido Eso Me encuentro Que es más válido En base a la ciencia Y sistémico Por eso Todos los psicólogos Tienen que ir al psicólogo Yo no creo eso Que todos tienen que ir Al psicólogo Necesariamente Baneen Al Ginkmax ¿Por qué? Kaiser No tengo eje Ya vamos a banear Al Ginkmax No, no Es time out Bad tío Ginkmax Vaya a descansar A A la casa de Libra El psicoanálisis No se basa En el método científico Claro Sí Pero muchos trabajos Pasan lo mismo Claro, claro Pero bueno Ese es el tema Chiquillo Entonces Yo creo que el amigo Habla sin saber Porque claramente No es psicólogo Compara la depresión A jugar videojuego Lo cual No hay que ver Cachai Los videojuegos Pueden ser una herramienta Positiva o negativa En mi opinión Chiquillo Tanto para ayudarte Como para empeorarte Las patologías Las patologías Las solucionan Gente especializada O sea Psicólogos Titulados Y psiquiatras Ya que se encargan De trabajar Con gente Que tiene patología No lo va a arreglar No lo va a arreglar Un juego A pesar de que puede ayudar No lo va a arreglar Hacer bicicleta A pesar de que Hacer bicicleta Te puede ayudar La dieta También te puede ayudar Pero no lo va a arreglar Una depresión Chiquillo Si Eso tiene que ver Con un profesional De la salud Y Lo último Muchachos Que era el otro Que estaba hablando Y que vale Raja patelana Ya Hipnosis Erickson Ericksoniana Hay una Hay una terapia Que escribo Que me gustaría probar En la gestal La terapia gestáltica Esa me interesa En algún momento Tienen varios métodos Que son bastante Bastante curiosos Si Interesante Es la única Que me ha servido Dice El Flank Colerob Ahora El tema va a mi Chiquillos La razón Y yo les digo Que la única razón Por la cual Yo no he hecho terapia Es primero Porque no hay Una patología grave Que yo tenga que tratarme Chiquillos De verdad les digo Yo no tengo Ninguna patología grave 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 Así A pesar de que El psicólogo No necesariamente Tienes que tener Patología para ir Y el tema De las lucas Si yo tuviera La plata Iría Créanme Créanme Que si no Si tuviera la plata Independiente No tengas patología Iría porque Es bueno ir al psicólogo Que te hace bien Te hace bien Y una terapia Y una terapia Que sirve para Dejar de jugar Guiltiller Voy de los 8 años A todo tipo de terapia Dice Si Es un tema complicado Muchachos La psicología Es bien complicada La verdad Y hay gente Que dice Que no es una ciencia Ahí están Las peleas Con los psicólogos Ya muchachos Entonces Ya vimos al amigo Le podemos decir Que vale Raja Que es un pedazo de ave Pedazo de ave Ponte vivo Cochino culiao Si no disfrutáis Puta Deja de jugar Cochino culiao Es como Es como Esa es la conclusión ¿No? Si no disfrutáis Los juegos Ahí Este culiao No disfruta Los juegos Deje jugar Déjanos jugar A nosotros Pues culiao Que te andais Metiéndolo Que hago en mi vida Weon Para tu wea Cochino culiao No me interesa Vos sigues weando Solo Sigue weando Deja Si chupa Lo de lo bien chupado Deja de wear Culeo Depresión Por jugar Strike Vale raja Si lo disfrutáis Ni fracasado Mira el culiao O sea Si le como una hamburguesa Y la disfruto Soy un fracasado Pedazo de Pedazo de bestia Cochino culiao Pajarón